En operativos realizados durante el fin de semana en Barranca Bermeja por la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal Aduanera y la Federación Nacional de Departamentos, realizaron verificación y control de licores a 54 establecimientos públicos. En contribución y en compañía con el grupo de la Federación Nacional de Departamentos, del Departamento de Policía Santander, el grupo Anticontrabando, viene desarrollando diferentes actividades, las cuales se impactaron 54 establecimientos públicos abertos al público, los cuales expenden licor en el municipio de Barranca Bermeja, teniendo como resultado el cierre de dos establecimientos públicos abertos al público, los cuales no cumplen con el registro INVIMA del licor que estaban expendiendo. En estos operativos también se realizó la incautación de licor y cigarrillos, que al parecer no contaban con los requisitos para su comercialización. Se realiza la incautación de gran cantidad de estos elementos por no cumplir los requisitos, los cuales están establecidos en el registro INVIMA. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Barranca Bermeja a que contribuyamos y nos suministren la información que nos puedan conllevar a que estos ciudadanos que están vendiendo este licor, más que todo, ya que vienen estas fechas decembrinas, a que directamente nos informen y que pronto no caigamos en la venta de este licor, los cuales están afectando nuestra salud y la de nuestros familiares. Estos operativos, manifiestan las autoridades, se continuarán realizando a establecimientos públicos y privados, especialmente durante estos últimos días del año, donde se tiene previsto las celebraciones de fin de año. ¡Gracias!